Shalom ubrajá, eres todo muy boraj, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Dafyomi. Hoy, vez de la Tashem, vamos a comenzar a estudiar arriba de la página 78. Y vamos a seguir con el estudio que empezamos ayer, sobre la discusión que había entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de Rabbi Yoshua, bien, vamos a compartir la página. Y nos dice así, dice, Nema Matnitin de lo que Rabbi Yoshua. Y hemos visto, estábamos viendo que si para que una ofrenda sea válida, tenía dos cosas. Una cosa era el dam y otra cosa era el bazar, la sangre y la carne. Y la discusión era si era necesario que la carne fuese apta para hacer comida, para que se pudiese tirar la sangre, o si independientemente de si la carne se podía tomar o no, la sangre podía ser arrojada sobre el altar. ¿De qué iba a depender eso? ¿Iba a depender? Habíamos visto el tema del tzitz, esa diadema del Kohen Gadot. Entonces nos dice así, vamos a decir entonces que nuestra Mishnah no siga la opinión de Rabbi Yoshua. ¿Por qué? De Tanya. Rabbi Yoshua dijo Rabbi Yoshua, que el tzitz viene a expiar por aquella cosa que vamos a comer cuando no se debía. Y Rabbi Yoshua dice, que el tzitz no sirve para hacer esta acción sobre aquello que se va a comer. Que es lo que vamos a pensar. Y de que Amar Rabbi Yoshua, pues lo que dijo Rabbi Yoshua, que el tzitz no viene a expiar por aquella cosa que se va a comer cuando no se debía. Que Rabbi Yoshua, él va a pensar como Rabbi Yoshua. De Amar va a inantarte. Es decir que Rabbi Yoshua dice que es necesaria las dos cosas, tanto la sangre como la carne, como vimos ayer. Entonces dice, Nema, entonces vamos a decir, por lo tanto, esto nos está demostrando, como pensábamos en un principio, que la Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Yoshua. Responde la cámara y dice, Rabbi Yoshua, que Rabbi Eliezer se dice. En realidad Rabbi Yoshua piensa como Rabbi Eliezer. De Amar, que dice, que se puede tirar la sangre sobre el altar, a pesar de que la sangre no esté en disposición de ser tirada sobre el altar. Y lo que dice nuestra Mishnah, también sigue entonces la opinión de Rabbi Yoshua. Se pregunta la cámara, Yahi, Lema, Irjeta. Entonces, ¿por qué nos dice el halajá? En a tzitz me la tzai alahilot. ¿Para qué nos dice Rabbi Yoshua que el tzitz no viene a expiar sobre esa carne que no era apta para el altar? Responde la cámara y dice, Es decir, él explica según su punto de vista. ¿Acaso también, según tú? En realidad dice así. ¿Acaso no según tú? ¿Sí? Según Rabbi Eliezer, que también dice a tzitz me la tzai, que el tzitz viene a expiar. Si no es necesario que expie, entonces ¿para qué viene a expiar? También igual. De Amar, de Amar, que dijo Rabbi Eliezer, daam a falpiche a envasar. La sangre se puede tirar sobre el altar, a pesar de que no haya carne disponible para tirar sobre el altar. A tzitz me la tzai alahilot. Lema, irjeta. Entonces, ¿para qué? Rabbi Eliezer enseña a la halajá que dice que el tzitz viene a expiar sobre lo que se va a comer. No es necesario, porque de todas formas voy a tirar la sangre sobre el altar. Ela, entonces, ¿sí? Le mikbae pigul. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre Rabbi Yossi y Rabbi Eliezer? Sobre el hecho de cuándo se va a convertir una carne en pigul. O cuando una carne se va a convertir en meyayla. Tenemos dos cosas aquí. Una cosa es el pigul. ¿Qué era el pigul? Recordamos. Vamos aquí. Le mikbae pigul. Es decir, para fijar la carne como pigul. Bien, recordamos. ¿Qué es el pigul? Cuando un sacrificio se hacía con la intención de comerlo fuera del momento en el que hay que comerlo o fuera del lugar donde hay que comerlo, ese sacrificio no era válido. Se le llamaba pigul. Bien. Entonces, ¿en qué momento se fija que un sacrificio es pigul? Bien. ¿Antes de tirar la sangre o después de tirar la sangre? Cuando yo puedo. ¿Cuando la carne está o cuando la carne no está? Pero sobre eso es sobre lo que están discutiendo. Rabí Yosi y Rabí Eliezer sobre el hecho de que el chit es meratheo o no. Bien. Así nos va a decir la Gemara. Dice Rabí Eliezer de amar chit es merathe. Rabí Eliezer que dice que el chit sí que viene a expiar de amar. Que dice, dam, la sangre se tira a falpiche en abasar. A pesar de que la carne no esté. Es decir, que no sea apta. Y por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Perdón, esto es lo que acabamos de ver. Perdón. He vuelto un párrafo para atrás. Le mikvah epigul dijimos para fijar cuándo la carne se hace epigul. Y el segundo caso dijimos que era para el tema de la me'ila. La me'ila sabemos que es algo que pertenece, que tiene una santidad porque pertenece al betamikdash. Una persona no se puede servir de ello. Pero en el momento en el que el kohen recibe una carne que ya cumplió su función en el betamikdash y que ya le pertenece a él para comerla, ahí ya no se va a llamar me'ila. Pero a partir de qué momento esa carne deja de ser kodesh y le empieza a pertenecer al kohen, eso es lo que nos trata de... Ahí es donde estaría radicando la diferencia entre Rabí Osi y Rabí Eliezer. Entonces vamos a ver ahora sí las palabras. Dice, ¿dónde está la discusión? Rabí Eliezer sabe, Rabí Eliezer piensa, me rachet tzitz ilave. Umash velee ketahor. Vekabal epigul. Dice Rabí Eliezer, dice que el tzitz viene a expiar y entonces iguala la carne, la carne que es apta a la carne, o sea, la carne que se va a la carne que tenemos, a pesar de que estaba en un estado de pigul o cualquier... no, perdón, estoy mezclando las cosas. Que el tzitz viene a expiar sobre la carne, a la basahar, y la equipara, la considera como si fuese tejorá, como si fuese pura. Vekabal epigul. Y entonces se puede convertir en pigul. Es decir, cuando llega el momento en el que el pensamiento del Kohen va a ser el pensamiento erróneo, uno podría pensar, dice, bueno, pero de todas formas esa carne era TMA, esa carne estaba impura. Entonces, ¿cómo se va a volver pigul? Dice, no, el tzitz meratzeh. El tzitz lo va a hacer que fuese como si fuese pura, y entonces, por lo tanto, se va a poder convertir en pigul. Si el pensamiento del Kohen Gadol era el pensamiento equivocado. Por otro lado, Rabí Ossi dice... Perdón. Y lo mismo ocurriría con el tema de tirar la sangre con respecto a algo que es me'ila. Es decir, algo que no puede ser utilizado porque pertenece a la santidad del Betamikdash. Pero Rabí Ossi Sabar, que es lo que opina Rabí Ossi. Es decir, el tzitz no viene a expiar por la carne que está impura. Y no la considera como si estuviese pura. Y entonces, no se puede convertir esa carne en pigul. Y no puede llegar a ser un caso en el que esa carne se haga me'ila. ¿Por qué? Porque el tzitz nunca vino a reparar ese error de que esa carne estaba impura y siempre se la consideró impura. Entonces, Matkif le'e Ravmari. Vino a preguntar a Ravmari. Ni Hanami, de Rabí Ossi Sabar. ¿Qué me estás diciendo? Me estás diciendo aquí. Que Rabí Ossi también piensa como Rabí Eliezer. Entonces, que no es necesaria que la carne sea apta para hacer comida como para que el korban funcione y se pueda tirar la sangre. Ahora, Bishlamas de Bajim y Kadam. Entonces, yo entiendo para el tema de los de Bajim, de los korbanos, de las ofrendas. Ahí hay dam que se va a tirar sobre el altar. Bien. Y por otro lado está la carne. Entiendo para el Omer, la ofrenda del Omer. Habíamos dicho que era la ofrenda de harina de cebada que se cortaba el día 16 de Nisan. ¿Por qué? Porque ahí también. Nami Ika Kometz. Aquí también tenemos el puñado que se separaba de ello. Leja Mapanim. Nami. También entiendo para el Leja Napanim por qué. Ika Vazijin. Es decir, junto con el pan se traían unos boles de harina. Es decir, esto también iba a ser quemado. Y otra parte iba a ser comida. Entonces, todo eso se puede equiparar a un korban. El Ashtea Lejen. Pero los dos panes de la fiesta de Shavuot. May Ika Lememar. ¿Qué voy a decir sobre ello? ¿Por qué? Porque ahí los dos panes solamente se comían. No se ofrecía nada de ellos en el altar. Entonces, no hay equiparación. No hay nada que se equipare con el dam del cual estamos hablando en el resto de los korbanos. Y vejitema. Y si me quieres decir que la comparación cuál es. Le Krav y Mahem. Es decir, de los animales que se traían con los dos panes. Donde ahí sí que hay que se va a tirar la sangre. De todas formas, Ainu Shalmetzibur. Esos dos animales, a fin de cuentas, son Shalmetzibur. Son ofrendas del Tzibur. Como el resto de las ofrendas del Tzibur que ya nos mencionó la Mishnah. Dice, y entonces tendríamos solamente cuatro casos en los cuales, estando impuros, se llegaba a ofrecer la ofrenda. Pero no se comía. Y la Mishnah nos han enseñado cinco. Entonces, ¿cómo puede ser? Responde y dice, tenemos que responder que la Mishnah, que Rabiyoshi, que Rabiyoshi, en realidad lo que piensa, que la impureza fue permitida en un korban tzibur, en una ofrenda pública. Es decir, hasta ahora, nuestro punto de partida, ¿cuál fue? Que la Tumá fue empujada, es decir, dejía, dejía Tumá. Es decir, que se dejó de lado, ¿por qué? Porque como era un korban tzibur, se le va a dar la prioridad a poder cumplir con la ofrenda. Pero lo que nos dice aquí Rabiyoshi es que, en realidad, la Tumá fue permitida a priori en un korban tzibur. Y, por lo tanto, los dos panes que vienen en estado de impureza, incluso que ellos mismos estén impuros, también se pueden llegar a ofrecer. Ela, entonces, pregunta sobre este hecho de que Rabiyoshi opinaría que la impureza fue permitida en el tzibur. Pregunta la Gemara, Behatany, pero sí fue enseñado en una verita. Behatzeh, Behatzeh, ¿de qué está hablando? ¿Qué es Behatzeh, Behatzeh? Es decir, tanto el Kohen Gadol en los días previos a Yom Kippur, como el Kohen que venía a quemar la vaca roja, ambos, ¿qué les pasaba? Mazin alab kol shiva'a. Es decir, durante los siete días previos a ese momento, le rociaban de agua de la parada d'Uma'a para purificarlo de cualquier tipo de impureza de un muerto. Kol jata'ot shayusham. Y también por todos los korban jatat que había ahí. Dice, no, en realidad solamente se le rociaba el tercer día y el séptimo día. Ah, más allá de si fuese todos los siete días o si solamente el tercero o el séptimo día. Dice, ah, pero entonces, si realmente venimos a pensar que Raviyosi dice que la impureza fue permitida a priori, cuando se va a hacer un korban jatibur, una ofrenda para el público, entonces, ¿para qué es necesario rociar al Kohen Gadol siete días antes de Kippur para quitarle la impureza? O tres y siete días antes, si de todas formas él va a hacer un korban jatibur. Y entonces, de igual que estuviese impuro, podría haberlo hecho así. Ela, Mejabarta, Madnitin, de loka, Raviyosi. Entonces tenemos que volver atrás y decir que nuestra Mishnah no sigue la opinión de Raviyosi. Muy bien. Si nos recordamos ayer, vamos a ver dónde estamos. Mejabarta, Madnitin, de loka, Raviyosi. Ayer dijimos, volviendo a Raviyosi, que él había dicho que estaba de acuerdo con Raviyoshua y en Raviyoshua y en Menahot con Raviyoshua y en Menahot con Raviyoshua y en Menahot con Raviyoshua. Es decir, que por un lado estaba de acuerdo con uno y con el otro, con los dos, cuando los dos están en contradicción. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que una persona esté de acuerdo con dos personas que están discutiendo sobre un mismo punto? ¿Verdad? Eso es lo que habíamos visto ayer. Hoy la Gemara va a explicar cuál era la intención de Raviyoshi cuando dijo eso. Entonces, a Marle, Ravpapa, le preguntó a Raviyoshua a Raviyoshua. ¿Verdad, Raviyoshi? Es decir, y le hizo una especie de comparación. Comparación, dice, ¿acaso va a recibir un documento que tiene dos de Acaín, dos personas que van a beneficiarse de él? Es decir, ¿es posible que esté de acuerdo con dos opiniones que son contradictorias una con la otra? Detaña, como se enseñó en la veridad que vimos ayer. Amar Raviyoshi dijo, Raviyoshi, Es decir, yo estoy de acuerdo con la opinión de Raviyoshua en las ofrendas y la opinión de Raviyoshua en las ofrendas. Y también estoy de acuerdo con las palabras de Raviyoshua en las ofrendas vegetales y también con las opiniones de Raviyoshua en las ofrendas vegetales. ¿Qué le dice es menajot? Entonces explica laámara y dice, Rive Rabiyel Yezer, Riz Bajhi, Las palabras de Raviyel Yezer en desde Bajhi, ¿Sí? Shaya Omer, ¿qué decía? Dam afalpiche en basah. Es decir, que la sangre se puede tirar sobre el altar a pesar de que no esté la carne apta para comer. Rive Rabiyoshua, ¿cuáles eran las palabras de Raviyoshua en desde Bajhi? él decía y men dan en basar si no hay sangre no hay carne y men basar en dan y si no hay carne no hay sangre es decir que para que se pueda ofrecer el animal y se pueda comer el animal es decir se pueda tirar su sangre sobre el altar y se pueda comer el animal tiene que haber la sangre del animal y tiene que haber la carne del animal que ambas sean aptas para el consumo la sangre para tirarla es decir que no es impura o que no se haya perdido etc ahora las palabras de Rabi Leder en cuanto a las ofrendas de Minjá Shaya Omer que decía es decir que mientras haya el puño de harina que yo saqué aunque ya no me quede del resto de la harina que había ahí da igual yo puedo quemar ese cómetz en el altar pero Rabi Yoshua que dice desde Rabi Yoshua de Minjá las palabras de Rabi Yoshua en las ofrendas de Minjá Shaya Omer y men sham shirayim en cómetz y men en cómetz en shirayim es decir Rabi Yoshua dice lo mismo es decir que si no hay restos que sería como la carne no puedo utilizar el cómetz que sería como la sangre y si el cómetz no lo puedo utilizar entonces tampoco puedo utilizar los shirayim muy bien entonces ¿qué estamos viendo? que Rabi Yoshua en principio estaría de acuerdo con opiniones de dos sabios de dos tanahim que son contradictorias una con la otra como puede ser responde la Gemara y dice Amar lee le dijo Abaya Raspapa le respondió a su alumno le dijo lo que parece lógico pensar que lo que dijo Rabi Yoshua es que de la misma manera que discuten Rabi Elias y Rabi Yoshua en el de Bajim es la misma discusión que tienen en los menajot a eso se refiere que estoy de acuerdo con uno con los dos en uno y con los dos en otro estoy de acuerdo con que la discusión en un lado es la misma que la discusión en el otro lado en el otro lado Amar Mistabra Aquello que discuten es de Bajim también lo discuten en menajot Kaibemena Jot Amar Mistabra y cuando estaba estudiando menajot entonces decía Mistabra me parece lógico decir que Aji de pliegue de menajot pliegue nami bisbahim es decir que cuando Rabi Yossi estudiaba Zebahim es decir el hecho de las ofrendas de los animales decía me parece lógico que aquella discusión que tienen aquí Rabi Elias y Rabi Yoshua es la misma que tienen en menajot y cuando estudiaba menajot decía me parece lógico pensar que la discusión entre Rabi Elias y Rabi Yoshua aquí en menajot es la misma discusión que tienen en Zebahim entonces dice vamos a ver que el alumno no está de acuerdo Amar le dijo Rafapa Abaye de Atena ¿y acaso podemos explicar así? Kikai bisbahim Amar Mistabra Kikai de pliegue bisbahim pliegue de menajot dice mira yo puedo entender que cuando estaba estudiando de bajim me venga a decir que esa discusión es la misma que tenían en menajot ¿por qué? De ahí que creen ¿por qué? porque los versículos de los cuales surge esta discusión se encuentran en lo referente a las ofrendas Kiketive bisbahim Ketive es decir están escritos en cuanto a las ofrendas de animales sobre eso está escrito yo entiendo que me diga esta misma discusión que tiene su origen aquí también es la misma discusión que está en menajot ¿pero cómo puede ser que me digas que cuando estaba estudiando menajot diga esta misma discusión que hay aquí era la que tenían en de bajim si el origen de la discusión misma los pesuquim surgen de la discusión sobre las ofrendas sobre los de bajim entonces la Gemara trata de responder a estas palabras de Rabi Yosha en la locación en realidad no hay discusión dijo así repito perdón es decir yo estoy de acuerdo con la opinión de Rabi Yosha cuando la carne se impurificó ¿qué dijo Rabi Yosha? si la carne se impurificó entonces de todas formas voy a tirar la sangre y no necesito la carne y las palabras de Rabi Yosha es decir que si se perdió la carne o se quemó la carne entonces puesto que no tengo nada de carne para poder no tengo nada de carne conmigo entonces me parece lógico que tampoco se tiró la sangre ¿sí? ahora y entonces pregunta y eso es lo que quiere decir que estoy de acuerdo con él en uno y en otro es decir él lo que hace Rabi Yosha es dividir dos casos ¿sí? si se si se impurificó la carne es una circunstancia si se perdió se quemó es otra circunstancia ahora ¿por qué motivo si se impurificó la carne Rabi Yosha determinó la ley como Rabi Eliezer que la ofrenda es válida? ¿por qué? porque el tzitz viene a expiar por esa carne que estaba impura y se considera como si esa carne estuviese tejora estuviese pura sin embargo perdón ¿qué quiere decir de aquí? que Rabi Yosha opina que el tzitz no viene a expiar aquello que se va a comer ahora es una pregunta para este punto de vista ¿por qué? porque si decimos que Rabi Yosha no dice eso entonces ¿cómo puede decir que si la carne se impurificó simplemente quiere decir que la ofrenda es válida y entonces la voy a poder comer era lo Kasia entonces responde la Gemara y dice así no hay dificultad lo que dijo Rabi Yosha yo estoy de acuerdo con las palabras de Rabi Yosha que la ofrenda es válida incluso que se impurificó la carne cuando es una ofrenda de Zibur es decir una ofrenda pública y aquello que dijo yo estoy de acuerdo con las palabras de Rabi Yosha cuando es una ofrenda de Yagir es decir que si no hay carne no se puede tirar la sangre a priori muy bien pregunta la Gemara ¿cuál es el motivo por el cual en el Corban Zibur sigue la opinión de Rabi Yedr y en el Corban Yagir sigue la opinión de Rabi Yosha dice de Nishum de Tum'ah de Tum'ah de Tzibur ¿por qué? porque la impureza fue permitida cuando es una ofrenda de Tzibur y no hace falta el Tzibur para expiar por ello y así y así también empieza Rabi Yosi y entonces sobre esto hay que preguntar Jada de Shamatle le Rabi Yosi es decir como aquello que trajo arriba la Gemara de Amartumat de Juyá y Betzibur es decir que la impureza fue empujada cuando es una ofrenda pública pero no dice ultra permitida entonces es necesario el Tzib para poder expiar pero el Tzib lo esmeratzeva al ajilot el Tzib no permite aquello que se va a comer veod y otra dificultad y Betzibur si es una ofrenda del Tzibur Rabi Yosha Rabi Yosha Rabi Yosha permite pero no Rabi Yosha entonces como vamos a responder a esto dice así lo dijimos ayer que incluso en una ofrenda del Tzibur Rabi Yosha está de acuerdo como vimos en nuestra Mishnah que se escribió ahí que aquello que viene incluso en la impureza incluso para Rabi Yosha serviría responde a la Gemara y dice Ela Roe Ani Dibre Rabi Eliezer vamos a explicar las palabras de Rabi Yosha yo estoy de acuerdo con las palabras de Rabi Yosha es decir que se puede tirar la sangre incluso que no haya carne Bedí Abad cuando es a posteriori es decir si ya se tiró la sangre Bedí Abad salí de Jehová de la ofrenda cumplí con mi obligación de la ofrenda Bedibre Rabi Yosha y las palabras de Rabi Yosha de que necesito que la carne y la sangre sean aptas de Hadjila a priori es decir antes de que tiraron la sangre viene y me dice oye mira se impurificó ¿qué debemos hacer? no se puede es inválido entonces pregunto a la Gemara pero dice pero cuando es a posteriori incluso Rabi Yosha está de acuerdo que el dueño de esa ofrenda cumplió con su obligación de Katani como se enseñó en la veredad de más arriba Rabi Yosha Shein Zaraak Ursa Rabi Yosha está de acuerdo que si ya se tiró la sangre la ofrenda sirvió entonces ¿cómo va a responder la Gemara? dice tenemos que dividir las cosas es decir que un caso está hablando cuando la carne se hizo inválida por impureza y el otro caso está hablando cuando se hizo inválida porque se perdió o se quemó entonces cuando fue por impureza es como la opinión de Rabi Yedra y cuando fue porque se quemó o se perdió sigue la opinión de Rabi Yosha es decir aquello que dijo Rabi Yosha que si ya fue ocurrió que se tiró la sangre que es válido sobre qué está hablando cuando la carne estaba impura pero si se perdió o se quemó lo ahí no él dice Rabi Yosha tiene que decir que tiene que haber carne cuando dijo Rabi Yosha que él estaba de acuerdo con la opinión de Rabi Yosha es únicamente a posteriori pero cuando se quemó o se perdió no no lo autoriza al igual que Rabi Yosha muy bien vamos a pasar al siguiente punto porque todo esto estábamos hablando de ofrendas generales pero qué es lo que pasa con el Cordán Pesach el Cordán Pesach la ofrenda de Pesach tenemos una particularidad dijimos ayer la ofrenda de Pesach está hecha única y exclusivamente para que las personas lo coman entonces si no lo van a poder comer a priori esa ofrenda no podría ser válida entonces nos dice así la Mishnah dice Nitma Basar si la carne del Cordán Pesach se impurificó después de que ya le hicieron la Shejita Behelev Kayyam y el sebo todavía está existente es decir el sebo es válido no se impurificó de todas formas Enosdoreketadam no puede tirar la sangre habíamos visto que para cualquier otra ofrenda si la carne se había impurificado pero el sebo estaba válido si el sebo es la parte que se iba a quemar en el altar la carne es la parte que comían los kohanim o los dueños y lo tercero era la sangre la sangre se tiraba dijimos o que el sebo sea válido o que la carne sea válida o los dos por supuesto pero aquí en el Cordán Pesach nos está diciendo la Mishnah que esto no es así dice si la carne que es lo que finalmente va a comer la gente no es válida aunque el sebo esté y no se haya impurificado no se puede tirar la sangre sobre el altar y entonces el Cordán no es válido pero Nizmah Hele de Abasar Kayyam pero si se impurificó el sebo y la carne está kasher Zorek Tadam ahí si puede tirar la sangre incluso según Rabí Yoshua que es necesario que algo quede ¿sí? Ube Mukdashim y en el resto de las ofrendas en Okan no es así en Ojen el Aafal Pish en Nizmah Basar de Ahele Kayyam Zorek Tadam es decir como dijimos en el resto de las ofrendas si la carne se impurificó a pesar de que se impurificó mientras que de sebo que no se impurificó se puede tirar la sangre y el Corban funciona muy bien vamos a ver lo que nos cuenta sobre esto la Gemara nos dice así Amar Rab Gidal Amar Rab dijo Rab Gidal el nombre de Rab dice Im Zarak Ursa es decir si la persona a pesar de que no podía tirar la sangre tiró la sangre sobre el altar ¿sí? Ursa es decir la ofrenda quedó aceptada a pesar de que no se puede llegar a comer estamos hablando del Corban Pesaj Amar Rab perdón pero espérate dijimos que el Corban Pesaj tenía que ser única y exclusivamente para poder comerlo responde la Gemara y dice no el hecho de comerlo no impide que se pueda tirar la sangre sobre el altar pregunta la Gemara pero si está escrito cada uno según lo que va a comer es decir que hay que hacer la Shejita para aquellas personas que se apuntaron y que son aptos para comer responde la Gemara y dice le mitzvah es decir aquello que hace falta que la Shejita sea para personas aptas para comerlo es únicamente a priori pero a posteriori si se le hizo la Shejita para aquellos que no son aptos para comerlo aún así la ofrenda es casher y esa es la ley también para el tema de tirar la sangre que también sería válida y pregunta la Gemara sobre esto y dice y acaso el hecho de comer no impide la ofrenda si fue enseñado que dice el versículo es decir para las personas que se apuntaron ¿qué quiere decir este versículo? me la med nos viene a enseñar que el Corban no se hace no se no se no se de huella más que para aquellas personas que se apuntaron en él acaso vamos a decir que si le hizo la Shejita para aquellos que no están apuntados entonces simplemente es como aquella persona que que transgredió por una mitzvah pero aún así la ofrenda es válida talmud lomar ven y aprende del versículo y dice es decir cada persona según los que van a comer le hará la Shejita al animal y el versículo vuelve a decir sobre esto porque lo dice dos veces para indicarnos que es indispensable que el hecho que lo puedan comer es lo que hace que ese cordón sea válido es decir por eso viene la Torah a unir a unir a hacer un ekesh entre los que van a comer y los que están apuntados para comer es decir según los que pueden comer para aquellos que se han apuntado bien a ver si nos encontramos por aquí entonces entonces el arrab de amar que rebinatán que vamos a decir entonces que rab lo que hace en realidad es opinar como rabinatán de amar que es lo que dice rabinatán que el hecho de comer el cordón pesaj no es un impedimento para la ofrenda de pesaj le dice la gemara hay rabinatán y acaso esa es la opinión de rabinatán y le maja rabinatán si vamos a decir que esta es la ley de rabinatán de Tania se enseñó en una veredad rabinatán dice como sabemos que todo el pueblo de Israel cumple con su obligación de un corban pesaj con un solo animal es decir se sacrificó un solo animal para todo el pueblo de Israel un corban pesaj tienen que compartirlo entre todos los millones de personas del pueblo de Israel solamente tienen un cordillito para comer entonces ¿de dónde yo sé que eso es válido? que de todas formas a pesar de que no va a haber un kazait para todo el mundo no va a haber una cantidad suficiente para todo el mundo tal mutomar dice la Torah besajatuoto lo degollará kol kehal adat Israel ben arvay toda la congregación del pueblo de Israel en la tarde me jicol la cobal el shohatín y acaso todo el mundo toda la congregación lo degolla acaso todos pueden degollar un solo animal baló en shohet ela ejad acaso no hay un solo shohet ela entonces ¿qué nos viene a decir? ¿sí? de el hecho que el versículo dice besajatu otó le harán shohetá a él todo el pueblo de Israel melamed nos viene señal que todo el pueblo de Israel puede cumplir con su obligación con un solo animal entonces la Gemara rechaza esto y dice a lo mejor ahí es diferente de ahí mi mashke jane ¿sí? jazi le jane dice no a lo mejor el caso este es diferente ¿por qué? porque en cualquier momento las personas pueden separar su idea de estar incluidos en ese corvampesaj en ese único corvampesaj y entonces se van restando personas 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 hasta que a lo mejor llegamos a la circunstancia en la que realmente hay suficiente carne para todos los que se apuntaron como siempre va a poder estar esa posibilidad entonces por eso ahí a lo mejor es que permitieron ¿sí? pero si no no es que si en realidad la mayoría de las personas no pueden comer de la ofrenda que van a traer ese corvampesaj no es válido y que el hecho de comerlo sí que es un impedimento para que se cumpla entonces dice es decir lo que acabamos de decir es decir que si reduzco de un lado se me va a permitir a los otros y si reduzco de los otros se me va a permitir a uno es decir que puedo llegar a encontrar una circunstancia en la cual la gente se va a ir desapuntando y voy a llegar a tener un corvampesaj para una cantidad de personas que sí van a poder comer una medida establecida Ela entonces Rabinatán que Rab dice como él Rabinatán es este Rabinatán de Tanya que se enseñó una verdad se apuntó un grupo sobre un solo animal y hay un kazait y hay una medida de kazait de 28 gramos para todos y cada uno de ellos de repente vinieron y se apuntó otro grupo de personas para comer de él los primeros que estaban apuntados que tienen un kazait pueden comer de él y están exentos de hacer pesach es decir que no pudieron hacer pesach tendrían que hacer pesach pero ellos sí van a poder hacer el pesach los segundos que se apuntaron que no van a tener un kazait no pueden comer de él y tienen que hacer el segundo pesach Rabinatán es la opinión de Jajamim Rabinatán dice tanto unos como otros están exentos de pesach ¿por qué? porque ya se tiró la sangre y como ya se tiró la sangre en el altar entonces ya la ofrenda ya funcionó a pesar de que en el momento que se hizo no había suficiente carne para todos los que iban a comer de él entonces ¿qué vemos de aquí? esto que acabamos de decir esta prueba la podríamos contradecir porque a Kati aún así nuestro caso es diferente porque estamos hablando de que se impurificó la carne perdón dice no a lo mejor ahí el caso es diferente ¿por qué? porque a lo mejor ellos van a apartar sus manos del sacrificio quiere decir van a dejar de considerarse que esa va a ser la carne que ellos van a comer y entonces los primeros van a tener realmente un kazaid y los segundos no no van a estar incluidos en ese korban entonces lo mismo que acabamos de decir igual que cuando era un solo animal para todo el pueblo a lo mejor puede ser que la gente se empiece a desapuntar y quede carne para un grupo de personas que se iban a poder comer aquí también a lo mejor los segundos finalmente se arrepienten de forma parte de ese korban y lo que va a quedar para los primeros es suficiente y entonces sí que se va a cumplir como existe la posibilidad entonces por eso dijeron que ya estaba permitido si es así si ese es el motivo de Rabinatan que puesto que ellos pueden apartar sus manos del korban pesach el motivo es porque pueden llegar a quitar sus manos entonces ¿qué es lo que me cambia? que ya se tiró la sangre ven y aprende de aquí que la cosa está pendiente de la sangre pero la comida no es lo que impide que se cumpla con la obligación es decir puesto que aquí nos dice que que ya se tiró la sangre ¿qué dijimos? puesto que ya se tiró la sangre entonces ya está todo hecho Beri Abad ¿sí? entonces ¿qué es lo que marca aquí el hecho de que la ofrenda sea válida o no? que ya se tiró la sangre la sangre es lo que marca que esa ofrenda sea válida y no el hecho de que se pueda llegar a comer de ella o no entonces la sangre sí que es Mea Kebet pero el comer o no poder comer no es Mea Kebet se pregunta la llamará May Doha Que Derrab entonces ¿por qué rechazas el punto de vista de Rab de Mokimle ¿sí? de decir que la Mishnah que no hay que tirar la sangre del Corán Pesach que se impurificó es únicamente a priori pero Rabinatán enigma que Rabbanán y Rabinatán va a opinar como los sabios que es necesario que el Corán Pesach sea apto para ser comido aquí lo ve de Abad incluso a posteriori Nami lo entonces incluso a posteriori no va a cumplir con la obligación del Corán Pesach responde la Gemara y dice Rab Magnitín que Shite es decir el lenguaje de la Mishnah para Rab presentaba una dificultad Emma entonces vamos a decir Tznan así se enseñó en Zorek nos dice nos dice lo que nos viene a decir aquí es que el lenguaje que utiliza la Mishnah no es claro según este punto de vista ¿por qué? porque si fuese como estamos diciendo debería haber enseñado que la ofrenda es inválida entonces ¿qué aprendemos de aquí? es decir se entiende que a priori no deberíamos tirar la sangre ¿por qué? porque la carne del Corán Pesach no es apta para hacer comida porque se impurificó pero si ya lo hizo entonces está permitido como dijo Rabi Natan cuando nos dice que si se impurificó la carne y el cebo está presente dice es decir a priori no lo hagas ¿bien? pero el hecho de que no dijo Pasul que está inválido esa ofrenda entonces ¿qué quiere decir? que a priori no lo hagas pero si ya lo hiciste entonces no hay problema de Rabi Natan y según el punto de Rabi Natan entonces ¿qué haces con el versículo que dice que cada uno según lo que va a poder comer la maní ¿para qué lo necesita? es decir ahí el versículo Rabi Natan lo utiliza ¿para qué? para decirnos que las personas que van a estar apuntadas en ese cordón son personas que tienen que ser capaces de poder comer no es que la carne sea apta para hacer comida porque no está impura sino que la carne perdón la persona que lo va a comer es una persona que no tenga un problema que no puede comer carne o que no puede masticar la carne como ya habíamos visto en otras ocasiones ahora viene a explicar la Gemara nos va a traer tres vereditas la primera veredita dice mande Tana ¿quién es el sabio que enseña esta veredita? de Tanurrabanan que dijeron nuestros sabios en una veredita la persona hizo la Shejita del Corán Pesach para aquellas personas que lo pueden comer y tiraron su sangre pensando en aquellas personas que no lo pueden comer ¿cuál es la ley? el Pesach es decir el Corán Pesach en sí es Casher es decir está permitido tirar la sangre y la persona cumple con su obligación del Corán Pesach según la opinión de quién sigue esto vamos a decir que es la opinión de Rabinatán y no la opinión de los sabios y si quieres incluso decir que es la opinión del Rabinatán que ellos opinan que el hecho de poder comer el Corán Pesach es algo que impide que el Corán sea funcional en Mahashabat Ohlin es decir ¿por qué viene a permitir los Rabinat? porque Mahashabat Ohlin es decir no se tiene en cuenta el pensamiento de aquellas personas cuando se piensa al hacer la shajita en aquellas personas que están enfermas o que son ancianos y no pueden comer eso no viene a impedir Basderika el hecho de poder tirar la sangre sobre el altar y puesto y cuando hizo la shajita él lo hizo pensando en aquellas personas que si lo pueden comer entonces el hecho de tirar la sangre pensando en las personas que no lo pueden comer no impide que el Corban sea válido otra explicación mande Tanale quien es aquel sabio que enseña la veredad de Tanurabana que diseñaron nuestros sabios en una veredad una persona que estaba enferma en el momento en el que se hizo la shajita del Corban Pesach y entonces no era apto para comer porque tenía una enfermedad que le impedía comer carne y de repente se curó en el momento en el que se tiró la sangre o que estaba enfermo y de repente se curó que estaba que estaba sano en el momento en el que se hizo la shajita y enfermo en el momento en el que se tiró la sangre no se hace la shajita del Corban Pesach ni se tira la sangre de esta ofrenda hasta que la persona por la cual se hace la ofrenda esté sana desde el momento de la shajita del degüello del animal hasta el momento en el que se tira la sangre pregunta y dice ¿qué man? ¿como quién es esta opinión? Nema Rapanan digamos que es la opinión de Rapanan creo que me olvido de pasar ¿verdad? Nema Rapanan digamos que sigue la opinión de Rapanan que ellos piensan que la gilad mea kebet es decir que el hecho de poder comer la ofrenda del Corban Pesach es algo que impediría que se pudiese hacer el Corban Pesach si yo no lo puedo comer no puedo hacer el Corban Pesach velo Rabi Natan y digamos que no es entonces la opinión de Rabi Natan que según su opinión la gilad lo mea kebet el hecho de poder comer pero no no es un impedimento para el Corban Pesach la gilad rechaza y dice no así es un tema incluso si quieres decir perdón incluso si quieres decir de Rabi Natan que es de Rabi Natan es decir estamos hablando de una persona incluso para Rabi Natan una persona que tiene que tener la posibilidad tiene que tener la opción de poder comer ¿sí? ¿por qué? porque dice es decir una persona que lo pueda llegar a comer y por eso incluso esta veraita sigue la opinión de Rabi Natan porque en alguno de los dos momentos la persona no era apta para poder comerla muy bien otra explicación otra veraita dice ¿quién es aquel sabio que enseña aquello que dijeron nuestros sabios en una veraita? Shejato Betahara cuando le hizo la shahita al animal los dueños estaban puros y después de la shahita se impurificaron los dueños es decir los Kohanim van a tirar la sangre sobre el altar en utensilios que están ante Orim pero los dueños no pueden comer de la carne Bazar Betumah estando impuros ¿qué amán? ¿como quién es esta opinión? Amad vamos a decir Rabi Eliezer es decir si es la opinión de Rabi Eliezer en la discusión que tenemos aquí en esta veraita en esta veraita que estamos viendo de Rabi Natan y entonces sería la opinión de Rabi Natan que él piensa que se puede comer que el tema de comer de que se pueda comer el cordón pesa no es un impedimento para el cordón pesa otra opinión que discute con esto dice Rabi Yohanan Omar dijo Rabi Yohanan en la mayoría en la mayoría en la mayoría del pueblo después de que hicieron la shejita la mayoría del pueblo se impurificó que incluso que la mayoría del pueblo estuviese impuro se haría ese cordón pesa ¿sí? incluso a priori pregunta la Gemara si es en el caso del Tzibur de que la mayoría del pueblo se impurificó entonces ¿por qué nos dice la veraita que la carne no se come en impureza? es decir en la Mishnah vimos que el pesa que se hace en impureza el Tzibur lo puede comer responde la Gemara y dice dice esto es una es un decreto rabínico para el caso en el cual los dueños se impurificaron después de haber tirado la sangre en este caso no pueden comer del cordón pesa ¿por qué? porque tanto la Shejita el deshuello del animal como la Asderika el hecho de tirar la sangre del animal fueron hechos cuando estaban puros el pueblo estaba puro y entonces ¿qué van a decir? es decir ¿qué va a pasar? al año siguiente ¿qué van a decir? nosotros nos impurificamos y al final comimos de la carne Ashta es decir este nuevo año también vamos a comer si se llegan a impurificar van a pensar que también pueden comer pero ya de Ashtekad y ellos no van a saber que en realidad ¿por qué se les permitió comer? porque la sangre ya había sido vertida en el altar es decir que para evitar que en otra ocasión digan yo me acuerdo que el año pasado yo estaba impuro y aún así comí del cordón pesa ¿por qué se te permitió el año pasado? porque la sangre ya se había tirado en el altar pero eso tú no lo puedes saber por eso decretaron en ese caso los dueños estaban impuros pero ahora los dueños están puros en el momento de que se tiró la sangre y entonces tienen prohibido comer de ese cordón pesa ahora que se impurificaron vamos a terminar el tema en unas líneas más de la página siguiente y dice así si quieres decir otra explicación de Rab de Amar según Rab que dice que aún así si se tiró la sangre va a ser aceptado el sacrificio él establece nuestra Mishnah como Rabí Yoshua de Tanya como se enseñó Rabí Yoshua como Rabí Yoshua dice todas las ofrendas de la Torah salvo el Corán Pesach ya sea que se impurificó la carne y el sebo está puro y está presente o que se impurificó el sebo y la carne está presente puede tirar la sangre sobre el altar pero la ofrenda del Nazir y el que hace el Corán Pesach que en los dos casos la esencia del Corán es la carne por lo tanto Nizmah Helev o Bazar si se impurificó el sebo pero la carne todavía está entonces ahí Zoriket Adán puede tirar la sangre y la ofrenda es válida ahora Nizmah Bazar de Helev pero si se impurificó la carne y el sebo está Kayam está existente está presente puesto que la esencia de ese Corán lo esencial de ese Corán es el hecho que se pueda comer y aquí no hay nada que comer en Zoriket Adán no puede tirar la sangre pero si ya tiró la sangre va a ser aceptado entonces Nizmah Bealim es decir si es los dueños de esa ofrenda se impurificaron por un contacto con un muerto que no tire la sangre como acabamos de decir pero si ya la tiró lo usa no será válida esa ofrenda bien hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy mañana continuaremos con la página 79 muchas gracias por estar ahí nos vemos mañana de Zoriket Adán